Carros y casas en llamas, son imágenes de la Cisjordania ocupada. Un acto de venganza realizado por colonos israelíes. Previamente, en la misma zona de Juguara, dos israelíes fueron asesinados mientras conducían. Un acto terrorista palestino, según el gobierno israelí, pero de momento nadie ha reivindicado la autoría. Ante este recrudecimiento de la tensión en los asentamientos, Benjamin Netanyahu llamó a la calma. Las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas de seguridad persiguen actualmente al asesino. Lo encontraremos, lo capturaremos y nos ocuparemos de él. Les pido, aunque la sangre siga caliente y los ánimos caldeados, que no se tomen la justicia por su mano y dejen que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo. En el lado palestino, las autoridades han contabilizado al menos un muerto cerca de Nablus. En esta misma ciudad tuvo lugar hace unos días la última de las numerosas incursiones de las fuerzas israelíes. Estos ataques se han multiplicado desde que Benjamin Netanyahu asumió el poder hace dos meses. Solo desde principios de este año han muerto al menos 63 palestinos y 11 israelíes. Un recrudecimiento de las tensiones a la vez que representantes palestinos e israelíes se han comprometido a una desescalada en la región tras una reunión en Jordania.